no la tires más beneficios del agua de arroz que aún no conocías antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte darle clic a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido la naturaleza es tan generosa que podemos encontrar remedios caseros hasta las cosas más simples y de uso cotidiano en este vídeo de tu canal salud y belleza te explicamos todos los motivos por lo que deberías dejar de tirar el agua de arroz hoy vas a preparar arroz y seguro que lo haces en una cacerola con abundante agua antes de servir estás por colar el agua detente no la tires aquí están todas las razones por las cuales deberías conservarla estos son los beneficios del agua de arroz que aún no conocías previene el envejecimiento prematuro el agua de arroz posee un compuesto denominado inositol que ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento celular además favorece una circulación adecuada de la sangre irrigando mejor los órganos y la piel es por eso que nuestro cutis puede volverse más brillante y rejuvenecido recuperando tonificación y firmeza favorece la digestión este alimento de arroz es conocido además como un remedio casero efectivo para ayudar en el proceso digestivo con su consumo nos aseguramos de un mejor funcionamiento intestinal y a la vez preserva la flora y elimina la hinchazón y la retención de líquidos alimento nutritivo y energizante este remedio casero es muy recomendable para personas convalescientes enfermas y para quienes han perdido el apetito al beber agua de arroz estaremos aportando importantes nutrientes a nuestro organismo a la vez de dotarlo de un buen nivel de energía para recuperarnos de cualquier enfermedad ideal para tratar la piel esta bebida de arroz es excelente como antioxidante y un poderoso antiinflamatorio para la piel como habíamos dicho antes al mejorar la irrigación sanguínea rejuvenece la piel revitalizando el cutis especialmente utilizado para tratamientos faciales recuerda darle me gusta y compartir el vídeo con tus amigos y familiares aquí te dejamos con otros vídeos y recomendaciones que te será de gran ayuda será hasta la próxima entrega